Javier Guerrero García, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que en materia de salud no puede hablarse de escatimar recursos, más bien de hacer más eficientes y de calidad los servicios médicos. Yo no diría que en el caso de salud sea pertinente hablar de ahorros, lo que creo que tenemos que hacer es hablar de calidad en el gasto, de buen gasto. En el Seguro Social en los últimos años ha habido un esfuerzo importantísimo para sanear financieramente al instituto, se han incrementado las reservas y que hablar de ahorros es una incongruencia, lo que tenemos que hacer es hablar de buen gasto, de calidad en la atención y de bienestar para la derechohabiencia. Precisó que hay muchos retos en materia de infraestructura y eficacia de la atención a los derechohabientes, por lo que se está trabajando en ese sentido por indicaciones directas del Ejecutivo Federal. Me parece que tenemos retos importantes en materia de infraestructura y de atención que tenemos que atender con determinación. En cuanto a las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la no viabilidad de unificar un sistema de salud, precisó que tanto el Issste como el Seguro Social tienen sus áreas y universos de atención muy definidos. Lo que expresó el presidente tiene que ver con la agenda del gobierno federal y de todos nosotros para consolidar un sistema nacional de salud universal y me parece que en esa circunstancia y bajo ese principio la Secretaría de Salud tiene una gran responsabilidad para articular la atención a la población no derechohabiente, abierta, y tanto el Issste como el IMSS tenemos la responsabilidad de mejorar el servicio, la infraestructura, la calidad en esta población derechohabiente. Hay lógicas que se establecen de política pública y de ley que tienen que obedecer en esa dirección. Agregó que al interior del Seguro Social se trabaja en mejorar la atención y la calidad de los servicios médicos. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.